Dímelo mi gente, yo soy el trepa y el envidioso quiere verme mal, quiere verme mal, pero no se le va a dar. Ustedes saben ya, dándole la vuelta al mundo. Mi gente, vamos a hablar de los colaboradores que están más enamorados que nunca. Así lo demuestran ellos, ¿ok? Hay muchos rumores, muchos programas, muchas indirectas, muchas cosas. A lo que Yailin y Tecachi ponen esto. La más viral, desarchivó el video que tenía, las fotos que tenía. Y su macho, el colaborador, la tiene ahí, de primera, arriba, en el trono. Los colaboradores, mi gente, siguen colaborando a otro nivel. Muchas personas decían que solo iban a durar un mes, dos meses. Ha pasado mucho, mucho tiempo. Y entre parejas, ellos pasaron muchas que fueron públicas. Muchos seteos, muchas trampas. Y ellos también en su vida. Pero el amor venció. El amor venció. Tú me entiendes, le deseamos lo mejor. Ojalá pronto haga boda. Que se casen, que sean felices. Felices. Al igual que usted que está viendo este video. Que te vaya bien en el amor. Que te enamores. Para mí mismo también, Trepa. Espero que consigas una buena mujer. Que tengan muchos hijos más. Y seas feliz. Como se suena como una canción de Juan Graviel. Y seas muy feliz. Mientras que yo te sigo amando. Mi gente, nada. Les deseamos lo mejor a los colaboradores. Y a todo el que está viendo este video. Yo soy el duro Trepa. Ustedes saben ya, ustedes saben ya, ¿verdad? Ha ha.